Música Esta es Manizales, capital del departamento de Caldas y una de las principales ciudades del eje cafetero colombiano. Además, esta linda ciudad posee varias universidades que la han posicionado como un centro académico y universitario muy importante en la región. Pero nuestra visita se debe a otro aspecto que desde hace unos años la ha convertido en un ejemplo para el país. Su preocupación por brindarles a sus niñas y niños de primera infancia una educación inicial de alta calidad. Se trata de un trabajo que, coordinado con las políticas impartidas por el Ministerio de Educación, acá en su Secretaría de Educación ya se han generado importantes logros. Vamos a hablar con Elizabeth Pacheco, la delegada de primera infancia que ha liderado el tema en educación inicial en Manizales. Bueno, y brevemente, ¿cómo se ha venido implementando el programa aquí en la ciudad? Bueno, la verdad que todos los lineamientos que a nosotros nos ha dado el Ministerio de Educación Nacional, desde el año 2008 hasta hoy 2013, con la estrategia de cero a siempre, tratamos de seguir lo que está a nivel nacional como meta, lo hacemos y lo implementamos aquí en la parte local. ¿Cuáles han sido sus logros? Los logros. El mayor logro, digo yo, es que ahora en octubre, queriendo Dios y todo nuestro Consejo Municipal nos aprueben, hagamos adopción de política pública de primera infancia en Manizales. Llevamos siete años trabajando por la primera infancia y tenemos un plan estratégico a 2019 que ya consolida lo que es una política pública nacional. Elizabeth, a mí me gusta mucho hablar del monitoreo que ustedes están haciendo. Hacemos seguimiento a través del sistema de información, creamos un sistema para que todos los CDI, las instituciones educativas oficiales, registren niño a niño y nosotros poder saber qué atenciones le faltan, qué realizaciones, inmediatamente hacer articulación dentro de la mesa de primera infancia para poder atenderlos. Elizabeth, yo sí tengo muchas ganas de conocer uno de los centros de desarrollo infantil de ustedes. Están implementando el programa y aparte es todo un éxito. Claro que sí, Santiago. Vamos, vamos a los centros de desarrollo infantil y a las instituciones educativas oficiales, porque Manizales es la única ciudad del país que además de atender los niños en los CDI, los atiende en las instituciones oficiales, sin escolarizarlos, sino ofreciendo esa atención integral. Lo primero que uno percibe en este centro de desarrollo infantil es que los niños se divierten, que les encanta hacer las actividades que les propone la educadora. En realidad, están jugando todo el tiempo. Son actividades lúdicas que les ayudan a su desarrollo integral. Profe, ¿qué tipo de actividades ustedes desarrollan aquí con todos los niños y las niñas? Realizamos actividades muy lúdicas, de mucha expresión, donde ellos comparten, interactúan unos con otros, se socializan. Ana Andrea, la otra profe, Gloria, me estaba enseñando, me estaba contando más o menos que aquí a los niños no se les enseñaba como a leer y a escribir, que no era como tan importante, pero de todas maneras se les enseña literatura, ¿o no? Sí, aquí incluso hay un programa social que se llama Promocional de Lectura y constantemente se motiva al niño hacia la lectura, a través de la biblioteca, a través de narrazo de cuentos, a través de esto y su corporal, se trata de mucha necesidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante, digamos, que los niños aprendan, sobre todo en esta etapa de vida? Que aprendan a socializarse, a convivir con nuestros compañeros, que aprendan a desarrollar esas habilidades que les van a servir más adelante con nuestra comunidad. Ahora estamos en la Normal Superior de Manizales, que es uno de los colegios que ya implementó el programa de atención integral a la primera infancia y que Elizabeth, como encargada de primera infancia de la Secretaría de Educación de Manizales, visita con frecuencia para saber cómo va el proceso de educación inicial. Zulma, yo sí quiero saber cuáles fueron esos cambios que se empezaron a notar cuando ustedes empezaron a implementar el programa de atención integral a la primera infancia. ¿Cómo fue? Los cambios más notorios que se empezaron a dar durante esta estrategia son los procesos de formación, cuando los docentes de toda esta población asistimos a capacitaciones de cuerpo sonoro, sistematización de experiencias, la resignificación del PAI. Soleidy, ¿cómo ha sido el proceso con los padres y con las madres? ¿Ha sido muy difícil? No, para nada. Los padres de familia han respondido muy positivamente. La institución cuenta con la escuela familiar, desde allí se dan procesos de capacitación. Además de eso, hay una inducción inicial a los padres de familia que matriculan a los niños en nuestra institución. Fuera de eso, existe un cuaderno de viajero donde hay una comunicación permanente entre padres e institución. Estoy de regreso en la Secretaría de Educación de Manizales y asistiré a una reunión muy importante para la niñez de esta ciudad. Es la reunión de la Mesa de Primera Infancia, que cada mes cita a todos los educadores que tienen la responsabilidad de desarrollar e implementar los procesos de primera infancia en cada centro de desarrollo infantil. Estos encuentros son vitales porque de esta manera la Secretaría realiza la asistencia técnica a los docentes y hace seguimiento de la estrategia para que los niños y las niñas de la ciudad tengan una atención integral adecuada.